Gracias por elegir Carolina Asthma & Allergy Center para tu cuidado de alergia. Desde 1952 ha sido nuestro objetivo de ayudarte a manejar tus síntomas de asma y de alergia. Nos apreciamos que ponemos tu confianza continuada en nosotros y estamos convirtiéndote con la mejor cuidado posible. Hoy se está sometiendo a una prueba cutánea completa de alergia para ayudar a su médico a determinar las cosas específicas a las que usted es alérgico. Una vez que tengamos los resultados de esta prueba, podemos desarrollar un plan de tratamiento para ayudarle a controlar sus síntomas de alergia. La razón por la que está viendo este vídeo es porque su médico ha determinado que usted es un buen candidato para la inmunoterapia con alérgenos del veneno. La inmunoterapia tiene una tasa de éxito muy alta y esperamos que la considere. Una vez que se identifiquen los desencadenantes de su alergia, podemos ayudarle a evitar la exposición y disminuir sus reacciones. Este vídeo está destinado para ayudarlo a comprender las alergias al veneno, incluidas las picaduras de insectos y hormigas de fuego, y cómo podemos tratar esa condición. En este momento, los miembros de nuestro personal están trabajando en un plan para su terapia. Ya hemos trabajado con su compañía de seguros para brindarle información sobre la cobertura de su plan. Le proporcionaremos esta información y un presupuesto antes de que se vaya para que pueda tomar una decisión informada sobre su curso de tratamiento. La inmunoterapia para las alergias al veneno es un proceso gradual. Se necesita tiempo, paciencia y persistencia. El tratamiento para la desensibilización del veneno de los insectos y la desensibilización de las hormigas de fuego difiere ligeramente, pero siga los mismos protocolos básicos. Para los venenos de insectos, el tratamiento comienza con un periodo de acumulación de 18 semanas para que usted alcance su dosis de mantenimiento. Luego recibirá una dosis una vez cada 4 semanas o 28 días, con 31 días como intervalo máximo entre tomas. Con la desensibilización de hormigas de fuego, la acumulación inicial es cada 5 a 7 días durante un periodo de 31 semanas. Cuando alcance la dosis máxima o nivel de mantenimiento, recibirá una inyección de dosis de mantenimiento una vez a la semana durante 3 semanas. Reduciremos su frecuencia a una dosis cada 2 semanas durante 3 semanas. Finalmente, una dosis cada 3 semanas por 3 inyecciones. En ese momento, el periodo de acumulación está completo y recibirá inyecciones cada 4 semanas para la desensibilización de hormigas de fuego. Diferentes insectos producen diferentes tipos de venenos y será tratado por los venenos específicos a los que usted es alérgico. Recuerde, sin embargo, que mientras recibe inyecciones de veneno, debe evitar la exposición a los venenos de todos y cada uno de los insectos. Recuerde también que con todos los tratamientos de inyección hay dos claves para el éxito. Uno, cumplir con el cronograma. Si no, tendrá que empezar de nuevo en el ciclo o de nuevo. Dos, para que el tratamiento sea más efectivo, necesitamos aumentar la cantidad de su inyección con el tiempo. Siempre y cuando esté a tiempo, esto trabaja con su cuerpo para producir resultados positivos. Hay momentos especiales cuando no debe ponerse inyecciones contra la alergia. Si ha sido mordido o picado por cualquier insecto venenoso en los últimos 7 días, no recibirá una inyección de veneno. Si le pica un insecto y empieza a reaccionar, use su EpiPen inmediatamente. Si tiene una enfermedad o fiebre. Si ha realizado actividades físicas extenuantes dentro de una hora antes de su cita para recibir su inyección. Además, recuerde abstenerse de hacer ejercicio durante una hora después de su inyección. Si ha recibido otras inyecciones dentro de las 24 horas antes de que se supone que deba recibir su inyección contra la alergia. Si tiene sibilancias o cualquier otra dificultad respiratoria. Si actualmente toma o tomará pronto un bloqueador beta. Si queda embarazada, por favor avísenos antes de su próxima inyección. Para su protección y para asegurar el éxito del tratamiento, sus viales de suero individuales tienen códigos de barras con su identificación y estos se escanean en cada visita. Los viales también están codificados por colores, lo que indica su potencia, así como las fechas de vencimiento. Durante las primeras etapas de su inmunoterapia, si no recibe una inyección durante 8 días o más, su dosis se repetirá o se reducirá en potencia. Si experimenta enrojecimiento, hinchazón o picazón después de recibir una inyección, su dosis puede ser reducida. Una disminución en la dosis puede causar un retraso en la construcción, pero esto es por su seguridad. Es importante que informe a su médico acerca de cualquier y todos los medicamentos que está tomando antes de iniciar el tratamiento de inmunoterapia. Una clase de medicamentos llamados bloqueadores beta puede empeorar las reacciones sistémicas a las inyecciones contra la alergia y disminuir la eficacia de los medicamentos utilizados para tratar estas reacciones, como la adrenalina. Por esta razón, si toma un bloqueador beta, no debe comenzar un régimen de inyecciones contra la alergia antes de tener una discusión en profundidad con su alergólogo. Algunos ejemplos comunes de bloqueadores beta son toprol, inderal, lopresor, tenormin, corgard, visken, blocadrel, sectral y ciac. Le proporcionaremos una lista más completa de medicamentos bloqueadores beta prescritos comúnmente para leer atentamente antes de comenzar la inmunoterapia. Este vídeo cubre mucha información en poco tiempo y sabemos que es mucho para asimilar. Pero no se preocupe, recibirá un paquete de la inyección con la información contenida en este vídeo y más. Manténgala a mano, será un recurso valioso para usted durante el tratamiento. Por supuesto, si tiene alguna pregunta sobre cualquier cosa relacionada con su tratamiento, no dude en llamarnos. Los pacientes con inyecciones de veneno pueden ir a cualquiera de nuestras 13 ubicaciones para recibir su inyección una vez que se establezca su programa. No es necesario que los pacientes con veneno tengan una ubicación en el hogar. Y recuerde, puede recibir su inyección sin cita. Simplemente escanee su tarjeta personalizada en el vestíbulo y espere a que llame en su nombre. Esté preparado para esperar los 30 minutos en nuestra oficina después de recibir su inyección. Y recuerde, si tiene alguno de estos síntomas, dígale a alguien de nuestro personal inmediatamente. Asegúrese de informar cualquier otra reacción tardía menor a su enfermera antes de su próxima inyección. Recuerde, cuanto más rápido se trata la reacción, menos grave será. Lo más importante para recordar son estas reacciones raras pero sistémicas graves. Picazón y urticaria, hinchazón de la lengua o la garganta, sibilancias o dificultad para respirar, dolor abdominal sin razón o mareos. Si experimenta alguno de estos, especialmente problemas respiratorios, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana. Esperamos que decida probar las inyecciones de veneno. La inmunoterapia es muy eficaz. La tasa de éxito de 5 años es de alrededor del 85%. Antes de irse, su cuidador compartirá un plan de terapia personalizado diseñado solo para usted, junto con un programa de tarifas, y responderá cualquier pregunta que pueda tener. Recibirá un paquete de inyección lleno de información valiosa, incluyendo lo que hemos compartido con usted hoy, junto con un formulario de consentimiento para que lo rellene y regrese si decide continuar con el tratamiento. Asegúrese de visitar nuestro sitio web www.carolinaasma.com para obtener información valiosa sobre alergias y asma, incluyendo nuestro conteo diario de polen. Gracias una vez más por elegir el Centro de Asma y Alergia de Carolina para el cuidado de su alergia. Durante más de 68 años, hemos estado brindando atención centrada en el paciente a todas las edades, y están comprometidos con la educación y mejorar la calidad de vida, para que pueda respirar, vivir y prosperar.